Bienvenidos a un viaje congelado en el tiempo. Imagina descubrir criaturas de un pasado lejano, preservadas en el hielo como si hubieran sido encapsuladas ayer. Desde caimanes en estado de brumación hasta bisontes de las estepas con órganos intactos, nos adentramos en un mundo donde el frío extremo se convierte en un conservante natural, revelando secretos milenarios. Prepárate para explorar los misterios helados que han desconcertado y fascinado a la humanidad. Empezamos. Décimo lugar, duelo congelado. Imagina ser testigo de una de las batallas más épicas de la historia. Esto fue lo que experimentaron los habitantes de un pueblo en la gélida costa oeste de Alaska al descubrir dos alces congelados en plena lucha, atrapados en hielo. Lo que captó su atención fue uno de los enormes cuernos sobresaliendo de la nieve. Al excavar, se toparon con los alces ensarzados en un combate mortal. Al parecer, al final de la temporada de apareamiento, estos dos machos competían por una hembra. Los espectadores dedujeron que uno murió por las heridas, pero el otro no logró desenredar sus cuernos, y ambos quedaron sepultados por la nieve. Los alces fueron extraídos del hielo. Su carne sirvió de alimento para perros y cebo, y sus cabezas fueron preservadas como trofeos. Noveno lugar, la momia de mamut. Después de una cría de lobo perfectamente conservada, te presento a Yuka, el mamut lanudo mejor preservado encontrado. Descubierto en Siberia en 2010 por cazadores de colmillos, Yuka fue entregado a científicos que lo exhibieron en Moscú. Este mamut nos ofrece una ventana a la vida hace casi 39,000 años. Yuka, una joven hembra, lleva el nombre del pueblo cercano a su hallazgo. Hasta la fecha, sigue siendo la momia de mamut más intacta. Los científicos sugieren que pudo haber muerto ahogada o atrapada en un pantano. Lo más extraordinario es que se extrajo sangre de Yuka, buscando anticongelantes naturales en su sangre. Además, científicos surcoreanos obtuvieron derechos para intentar clonar a Yuka, aunque encontrar un genoma viable es un desafío, y quizás sea mejor así, evitando un escenario al estilo Jurassic Park. Octavo lugar, Vida oculta en la Antártida. En una expedición sorprendente a las profundidades de la Antártida, científicos descubrieron vida bajo el hielo. En un lugar donde la supervivencia es un desafío, encontraron 77 especies nuevas, desde gusanos hasta briosoos, adaptadas al frío extremo. En 2018, perforaron casi 180 metros de hielo en la plataforma Filchner-Rone, donde las temperaturas descienden a menos 2,2 grados Celsius. Estas aguas heladas, similares a los océanos templados, albergan una biodiversidad sorprendente. Sin embargo, el cambio climático representa una amenaza para estas formas de vida, corriendo el riesgo de desaparecer antes de que podamos estudiarlas y protegerlas adecuadamente. Séptimo lugar, el cerebro del mamut. Lanudo. El mamut lanudo yuca no solo nos ha dejado su cuerpo bien preservado, sino también su cerebro. Utilizando tecnología avanzada como tomografía computarizada y resonancia magnética, los científicos han podido examinar este órgano antiguo. Han identificado la materia blanca y gris y han estudiado su cerebelo bien conservado. Esto les ha permitido comparar la estructura cerebral de yuca con la de los elefantes modernos, encontrando notables similitudes. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre la biología de los mamuts, sino que también proporciona valiosas lecciones sobre la preservación de tejidos cerebrales para futuras investigaciones paleontológicas. Sexto lugar, el zorro de hielo. En un gélido día en Alemania, un zorro se convirtió en una estatua de hielo, su cuerpo congelado en el tiempo tras caer en un río helado. Este hallazgo es un recordatorio visual y escalofriante de la fuerza implacable de la naturaleza. Los residentes locales quedaron asombrados al encontrar al zorro, un espectáculo que parecía más una obra de arte que una escena de la vida silvestre. La imagen del zorro congelado es una advertencia natural para aquellos que se aventuran cerca de aguas traicioneras en invierno. La triste realidad de este zorro nos recuerda la crueldad y la belleza que puede presentar el mundo natural, capturando un momento de lucha y supervivencia en un monumento helado. La congelación del zorro en el río no es solo una visión sorprendente, sino también un mensaje poderoso sobre la fragilidad de la vida y la implacable marcha del tiempo. ¡Espera! Si estás disfrutando de este viaje helado a través del tiempo, toma un segundo para pulsar Me Gusta y suscribirte. Así no te perderás ninguna de las increíbles historias del pasado que aún tenemos por descubrir. Seguimos. Quinto lugar. El Whisky de Shackleton. Hace más de 100 años, el explorador Ernest Shackleton llevó cajas de whisky a la Antártida, pensando que el cálido abrazo del alcohol podría ofrecer consuelo contra el frío extremo. Estas cajas fueron olvidadas y quedaron enterradas en el hielo, esperando ser descubiertas como cápsulas del tiempo líquidas. Cuando se encontraron, se convirtieron en un tesoro para los historiadores y los amantes del whisky por igual, ofreciendo una oportunidad única de degustar una bebida con una historia tan rica como su sabor. Este whisky, que ha resistido el paso de un siglo, es un misterio de sabor esperando ser descubierto y recreado, una conexión directa con la era de la exploración heroica. Los destiladores y aficionados ahora tienen la oportunidad de estudiar estas reliquias y tal vez recrear el whisky que Shackleton y su equipo podrían haber disfrutado. Cuarto lugar. Otzi, el hombre de los hielos. Descubierto hace casi 31 años en los Alpes de Otztal, en la frontera entre Austria e Italia, Otzi es un testimonio extraordinario de la vida en la Edad de Cobre. Este hombre prehistórico, preservado por más de 5.000 años bajo el hielo, yacía boca abajo cuando fue encontrado, su cuerpo conservado naturalmente por las frías temperaturas. Su hallazgo conmocionó al público, pero lo que escondía su cuerpo era aún más fascinante. A través de la ciencia, los investigadores han podido desentrañar los detalles de la vida de Otzi. Otzi, de baja estatura, medía solo un metro sesenta y tenía alrededor de 40 años al morir. Era zurdo y sufría de múltiples dolencias, desde caries hasta enfermedades intestinales y dolores articulares. La causa de su muerte fue una predisposición genética a la arteriosclerosis, lo que lo convierte en el caso más antiguo conocido de enfermedad cardíaca. Otzi es un testimonio extraordinario de la vida en la Edad de Cobre y un recordatorio de la conexión humana a través del tiempo. Tercer lugar, meteoritos de la Antártida. El permafrost de la Antártida es un cofre del tesoro para los cazadores de meteoritos. Casi dos tercios de todos los meteoritos encontrados en nuestro planeta provienen de este continente helado. Aunque podríamos pensar que estas rocas espaciales caerían en cualquier lugar, son sorprendentemente abundantes en la Antártida. La temperatura fría del ambiente es ideal para preservar estos meteoritos que se destacan contra el blanco del hielo debido a su color oscuro. La mayoría se encuentra en áreas de hielo azul donde son fácilmente visibles. Hasta la fecha, los científicos han recuperado alrededor de 45.000 meteoritos, pero estiman que todavía hay decenas de miles esperando ser descubiertos. Estos hallazgos no solo son emocionantes para los científicos, sino que también nos ofrecen pistas sobre la composición de nuestro sistema solar y la historia de nuestro propio planeta. Segundo lugar, la criogenia natural de los caimanes. Los caimanes tienen una estrategia de supervivencia fascinante para enfrentar el invierno. Cuando las temperaturas bajan, estos reptiles entran en un estado de brumación, similar a la hibernación, pero para criaturas de sangre fría. Se sumergen en el agua, dejando solo sus hocicos fuera, justo antes de que la superficie se congele. Este método les permite reducir su ritmo metabólico y sobrevivir con muy poco oxígeno durante el invierno. Es asombroso cómo la naturaleza ha dotado a estos animales de la capacidad de resistir condiciones climáticas extremas. Así que, si te encuentras frente a un lago congelado y ves hocicos asomando del hielo, es mejor mantener la distancia y dejar que los caimanes continúen su impresionante hibernación acuática. Primer lugar, el bisonte de las estepas congelado. El permafrost antiguo ha preservado uno de los cuerpos de animales más intactos jamás encontrados, el bisonte de las estepas, un ancestro extinto de los bisontes modernos. Este ejemplar en particular, conocido como el bisonte Yagir, está tan bien conservado que incluso sus órganos internos, como el cerebro y el corazón, permanecen casi intactos. Este hallazgo es excepcionalmente raro y proporciona una oportunidad única para los científicos de estudiar una especie que desapareció hace miles de años. Curiosamente, en 1984, investigadores en Alaska cocinaron y probaron la carne de un bisonte de 50.000 años, sin sufrir consecuencias adversas. Según ellos, el guiso de carne prehistórica resultó ser bastante comestible. Estos descubrimientos nos ofrecen una ventana al pasado y nos permiten apreciar la resiliencia de la vida a través de las eras. Hemos recorrido un camino helado a través de la historia, encontrando desde el valiente Otsi hasta los caimanes que desafían el invierno. ¿Qué te ha sorprendido más de estos descubrimientos? ¿Hay algún otro alasgo conguélado que conozcas y que te haya dejado perpleo? Comparte tus pensamientos y únete a la conversación en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle me gusta y suscribirte para más aventuras increíbles. Hasta la próxima exploración.